LENTE REGIONAL NOTICIAS Y OPINION ¿Con qué vamos a afrontar esos problemas? El problema no son los golpes, sino qué actitud vamos a adoptar para sobreponernos de esos golpes. La solución más fácil es rendirnos, es adoptar el desánimo, es claudicar. ¿Qué hacer cuando se muere un ser querido y nuestro mundo se derrumba? ¿Qué hacer cuando una enfermedad nos envuelve por mucho tiempo y nos paralizamos? ¿Qué hacer tal vez cuando un accidente destruye nuestra profesión? ¿O tal vez cuando la persona en que más confiamos nos traiciona? Lo más fácil es desanimarnos, es rendir. Hay un Salmo en la Biblia que dice que a pesar de los golpes, seguir orando. Y esa es la solución para vencer el desánimo, orar. La oración tiene el poder para vencer el desánimo y la oración tiene el poder para que Dios arregle las cosas a nuestro favor según su voluntad. Orar es hablar con Dios. Dios es un Padre, es un amigo y más que nadie nos conoce. Conoce lo que hay en tu corazón y prometió nunca dejarnos, nunca abandonarnos, ayudarnos, fortalecernos, abrir un camino donde no los hay. Así que recuerden que si queremos la victoria, tenemos que seguir a pesar de, a pesar de las dificultades, sigue orando, no te desanimes y sigue avanzando. Dios te bendiga. 1, 2, 3, 4 Apoca la vibración.